Música Las jugadas de gol que generamos no las pudimos concretar, pero esto así es, lastimosamente no era el resultado que queríamos, trabajamos para ganar y no lo logramos, pero igual queda seguir trabajando, que todavía falta mucho para esto. Dejar mucho espacio, ellos echaron a toda la gente encima y creo que prácticamente ese es un buen parado táctico que el profesor quiso, porque sabemos que no podemos darle chance a ellos y las opciones que por ahí se tuvieron también que no pudimos concretar, pero nos vamos contentos con este punto que nos ayuda a sumar. La falta de creatividad nos está pasando factura, creo que tenemos que ser más concretos, más efectivos en la última línea, bueno y creo que la falta de oportunidades, no solo de medio campo ni adelante, creo que somos de los 11 jugadores y es un momento complicado, pero hay que levantar cabeza y... Música